Música Tal como anunció Guillermo Ricard, tenemos con nosotros a Don Tony Isaconde, con quien podemos hablar de todo un poco. Sea de emprendedurismo, Don Tony, sea de política, sea del pacto eléctrico, es una ventaja tener aquí a Don Tony Isaconde. De desarrollo. De desarrollo, sí, imagínese. Pero bien, de lo que queremos comenzar hablando, Don Tony Isaconde, es de que usted nos haga una breve evaluación de ese discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero. Para mí lo importante no es el discurso, el discurso es una expresión de una obra de gobierno. Bueno, incluso fue un discurso que si tú te pones a ver no pudo abarcar todo lo que debía abarcar, porque si no todavía estuviera en el Congreso. Pero hay una realidad, una realidad que uno vive cada día y que está, y que afecta directamente de manera positiva a la gente, a los seres humanos que habitamos aquí. En estos años de gobierno ha habido una transformación, no solamente a nivel económico, porque cuando uno ve lo que hemos crecido, el 7% que hemos crecido, que es una victoria, algo que uno puede exhibir, pero ahora ese crecimiento se está traduciendo en mejoría de la gente, porque el gran problema que tiene este país es la inequidad y la pobreza. Hemos crecido muchísimo, pero eso no ha llegado a la gente. El cambio que se está produciendo es casualmente el que previó Danilo y ofreció Danilo en su plan de gobierno, que el crecimiento se convirtiera en desarrollo, porque desarrollo es algo más que crecimiento, porque implica al ser humano, su presente, su futuro, su calidad de vida. Y en eso es que está incidiendo el gobierno. En una palabra, estamos estimulando la creación de riqueza, pero con el objeto de que esa riqueza llegue a la gente. Y esto no es problema de estadística. Nada más hay que recorrer el país, en cualquier zona del campo que tú recorres, que tú hayas estado hace dos años, se ve el cambio, se siente el cambio. Pero sobre todo, cuando tú hablas con la gente, es que te das cuenta de lo que ha significado todo eso. ¿Por qué es que Danilo ha despertado el optimismo y la esperanza de la gente? En un pueblo muy descreído, con gran desconfianza hacia sus políticos, ha despertado la confianza en la gente, en las acciones gubernamentales. Se le crea al presidente. Eso tiene un valor incalculable para poder hacer una obra de gobierno con propiedad. Y eso es porque a lo prometido ha cumplido. Ha cumplido la mayoría de sus promesas. Señores, pero no es 10 años que tiene el gobierno, son 3 años. En una situación económica difícil. Para mí, lo más importante es que Danilo ha hecho eso con chilata. Porque lo que le queda de ese gran presupuesto que tiene la República Dominicana, después que paga el servicio de la deuda externa y de todo lo comprovisto, el problema eléctrico, es una chilata. Y con esa chilata ha hecho el milagro. Y él lo explicó en su discurso, que no es un milagro nada. Es el uso primero transparente de los recursos económicos. Eso significa ahorro. Cuando tú manejas honradamente un presupuesto, significa ahorro. Pero eso no basta. Tú puedes ser el gobernante más honrado y tener el gobierno más honrado del mundo que administre Chele a Chele. Pero la magia está en invertir esos recursos en el sitio que impacte más sobre la gente y sobre la economía. En una palabra, que cuyo efecto multiplicador se sienta más. Y eso es lo que tú estás viendo. No es lo mismo tú construir un país con pocos recursos, una gran presa, que es importante y ojalá se construya mucha. Pero cuando tú coges ese dinero y construyes, qué sé yo, cuántas escuelas repartidas en todo el país, empleando mucho más gente, mucho más productos locales, creando un dinamismo en la economía en esas localidades, porque hay que ver cada vez que se construye una escuela, lo que significa a nivel de la actividad económica de esa población, no solamente por el empleo que produce, sino que compran los productos de ahí, en fin. Pero, ¿y con el desayuno, la tanda única y la comida escolar, porque no es desayuno nada más? ¿Qué significa eso para la economía de los pueblos? La visita sorpresa. Que eso es una forma de que la gente, de que se pegue un hombre. No, pero eso son intervenciones en la zona de más pobreza de este país. Pero intervenciones que se hacen calculadas a dónde se va, a la zona de más pobreza, pero donde exista un pequeño embrión que se puede estimular de asociatividad. Porque una de las grandes cosas que está haciendo Danilo en esa visita es desarrollando la cultura de asociatividad, que es la clave de la competitividad de cualquier país, y más un país pequeño y pobre como el nuestro. Pero además de estimular la asociatividad, le da financiamiento y le da tecnología. Pero no para cualquier cosa, sino para productos que van a nichos específicos y diferentes del mercado. O sea, está cambiando la cultura de producción también, haciéndola más diversa. Porque en un país también como el de nosotros, esa diversidad es clave para posicionarse en determinados nichos, incluso en el mercado internacional. Porque tú das productos diferenciados, tú no vas a competir con productos de producción de masa. No tenemos las suficientes capacidades. Podemos crearla a nivel de la cultura asociativa, pero lo importante es la diversidad. Y esa diversidad se está estimulando. Fíjate que estamos hablando de varias cosas. Asociatividad, financiamiento, tecnología e información para ir a determinados nichos de los mercados. Entonces, todo eso crea un dinamismo, hay una integralidad en el proceso, que es lo que explica el que se hayan hecho tantas cosas con pocos recursos y con tan poco tiempo. Aún así, don Antonio, una parte importante del sector industrial del país sigue, digamos, aludiendo a determinadas condiciones que impiden el crecimiento del llamado empleo formal de calidad. El bueno, como algunos le llaman, porque este dinamismo de un sector como el agroindustrial o el agrícola en general, no se ve como parte de ese gran desarrollo o crecimiento de la economía del país. ¿El agrícola? No, no, el industrial. El industrial, el industrial. Mira, aquí hay un problema cultural también, si se quiere, que el sector empresarial está sometido a ello. Nosotros somos producto de una cultura, de la cultura de la plantación, de la cultura de la competitividad pública. En la cabeza de nuestro empresariado, de una parte importante de nuestro empresariado, prima esa visión de competitividad pública, fundamentado en bajos salarios, en condiciones no apropiadas de vida de los trabajadores, y no hacen el énfasis en mejorar la productividad. Y para mejorar la productividad, la clave es mejorar la calidad de vida de la gente, porque un empleado que mejora su calidad y tiene más acceso al descanso, a la educación, a poderse formar más, está en condiciones, en mejores condiciones de mejorar la productividad, y esa es la clave de la competitividad. Sobre la base de bajos salarios, el país no va a ir a ninguna parte. Vamos a tener esa misma política de plantación, y vamos a estar compitiendo con quien, el que más, el que pague menos. Con el peor. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dañando nuestro mercado interno. Porque el mercado interno, la base del mercado interno, es casualmente, proviene del trabajo. Entonces, si tú mejoras la capacidad, y eso lo ha dicho Danilo repetido un millón de veces, si tú mejoras la capacidad de compra de la gente, tú estás estimulando la economía, y entras en un servicio, en un círculo virtuoso, al revés del círculo vicioso que tenemos ahora, de inequidad y de pobreza. Entonces, para combatirlo, la clave es esa. Hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, hay que mejorar la productividad. Ahora, la productividad ha mejorado, pero el salario real de los trabajadores se ha degradado en más de un 27% en los últimos 10 años. ¿Quién ha hecho más por mejorar? Y esto es importante que se sepa, que la gente no se da cuenta, o que señaló algo en su discurso, Danilo. Danilo, con su política, ha mejorado el salario real de la población. Te voy a explicar cómo. Desde el momento que tú creas la Tanda Extendida, tú resuelves un problema cardinal para cualquier familia, a nivel de la alimentación de sus hijos. Cuando tú generalizas el seguro, o vas por esa tendencia, mejoras el ingreso de la gente, y así sucesivamente. Cada cosa de esas está ayudando a mejorar la capacidad adquisitiva de la gente. El salario nominal es el que paga, el que cobra el cheque, digamos. Pero el salario real es la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar con eso, y eso lo ha mejorado a él. Porque tú puedes aumentar el salario nominal, y si uno aumenta el salario real está perdido. Pero desde el momento que tú produces un aumento de salario, y sea un aumento real, tú creas un dinamismo determinado en la economía. Y te voy a poner un ejemplito concretísimo. Cuando se crea una zona franca, tú creas X empleo formal, le vamos a suponer una de las empresas consiguió, digo, puso a trabajar 3.000 personas formalmente, de esas viven 5. Pero ¿qué pasa? Alrededor de esa zona franca, porque el trabajo informal no es tan malo como nos lo quieren describir, hay el trabajo mejor, el trabajo de calidad, y el otro trabajo, aunque el trabajo igual. Desde el momento que tú montas la zona franca, se crea un cordón de gente que le va a ofrecer servicio al trabajador, que le ofrece la camisita, la sandalia, que le ofrece comida. Pero ¿qué pasa? Esos bienes lo compran, esos trabajadores cuentapropistas, propistas, como dicen los expertos, se lo compran a una industria que tiene trabajadores formales. Y ahí se va completando el círculo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y verlo en su conjunto. Y lo que está haciendo el presidente, aplicando una política integral, que está fundamentada en un plan de desarrollo, pero que además se asienta en una estrategia de desarrollo a largo plazo, que ya había sido diseñada, pero no se había empezado a ejecutar todavía. Porque aquí, a nivel de gobierno, lo que pensamos siempre en el corto plazo y en las conveniencias políticas del momento, Danilo está aplicando un plan, pero un plan estratégico, e incluso con una visión más allá del periodo de gobierno que está ejerciendo ahora. Porque cuando construye una planta, no está pensando en que al otro día va a poder prender la luz de una ciudad. Está construyendo con una visión de estadística. Y eso diferencia el estadista Danilo Medina de cualquier político. Don Donisa Conde, en los gobiernos como el del presidente Danilo Medina, sobre todo esos como el gobierno del presidente Danilo Medina, tienen que trabajar, navegar a contracorriente, dice la gente. A pesar de todo lo que se está, como usted dice, el presidente no tuvo tiempo de presentar todo lo que todavía estuviera hablando, si se hubiera dedicado a presentar todo lo que en tres años ha hecho. Sin embargo, hay sectores de la opinión pública que ponen la piedrecita en el zapato. No habló de la corrupción, no habló de la impunidad. ¿Qué le parece? Bueno, debieran ellos hacer el discurso, pero por lo visto no van aparte. Señores, la gente que tiene que evaluar ese discurso, la gente, la gente de a pie, la gente de la calle, la gente que está viviendo eso para su beneficio, la gente que ha sentido renacer su esperanza, esa es la que tiene que hacer lectura. Esta gente de los que viven eso, que se me olvidó, no dijo, le falló, no, ellos quieren que el presidente diga eso. Pero el que se estaba expresando, él era el presidente de la República y él quería comunicar las cosas, que él entendía, que en el tiempo que podía disponer la gente, la gente que le ha dado el poder a él, que lo mantiene en el poder y que yo espero que lo siga manteniendo en el poder por cuatro años más, es a la que él tenía que hacerse llegar. Y le era fácil llegar, porque cuando uno habla con la verdad en la mano y el que te está oyendo sabe que eso es así porque de alguna manera lo ha vivido, lo ha sentido o se ha beneficiado, entonces sencillamente te crees. Tú haces cualquier encuesta ahora mismo de qué le pareció a la gente ese discurso y qué te va a decir. Tú te vas a encontrar con que el 95% te va a decir que tuvo correcto, incluso aunque sean de otro partido. Es lo que pasa con la reelección. Tú haces una encuesta en cualquier partido de oposición y el 80% está de acuerdo con el presidente que se relija cuatro años más para que pueda continuar haciendo esto. Porque la reelección realmente expresa una preocupación. Y un miedo. ¿Cuál es esa preocupación? La continuidad de esas políticas. Exacto, porque todavía no estamos maduros. Danilo está sentando la base, pero independientemente de eso, y yo le digo que era una posición que yo mantenía desde que estaba en la sociedad civil, se necesitan dos periodos de gobierno por si un... La posibilidad de que pueda ir a otro periodo de gobierno un presidente que esté haciendo las cosas bien. Pero que hayan instrumentos para que si la está haciendo mal no vuelva. Esos instrumentos se tienen que crear como la ley de partido, una ley de partido buena, no cualquier cosa que quieran sacarle ahí. Estoy hablando con la mayor sinceridad posible. Entonces, esos son de los instrumentos que la sociedad se vale para poder impulsar a su país hacia el desarrollo. El pueblo es soberano y el pueblo ha dicho que quiera, Danilo, ¿por qué? Ah, porque tiene buenos comunicadores, lo tiene, pero ¿cuántos comunicadores buenos han estado en todos los gobiernos anteriores y cuántos medios y cuántos recursos se han invertido? Tú no puedes mantener la popularidad a los niveles que la tiene Danilo con cosméticos, eso es con realidades. Y estas son las cosas que estamos viendo y lo que se trató de expresar en ese discurso, de sintetizar un poco esas cosas. Y yo vuelvo y les digo, para mí lo más importante de todo esto es que el presidente Danilo Medina ha hecho renacer la confianza y la esperanza de este pueblo en su futuro. eso es lo que tiene la gente, eso es lo que hay de diferente. Y ha recuperado la política también, la confianza en la política y en los políticos. Deben agradecerle eso también. Claro, elemental, porque eso fue lo que decía Talí, que uno de los problemas más graves, el número uno, era la desconfianza hacia su gobernante que tenía la población y él ha despertado esa confianza. Todos los políticos debieran agradecérselo. Ha implementado una forma nueva de hacer política que también se lo deben agradecer, pero le tienen que agradecer sobre todo que está sentando las bases para que cualquiera que venga en el futuro a gobernar el país parta de una base mejor de la que él partió. Hay un antes y un después. Sí, señor. Que eso se ve en el corazón de la gente. Sí. Sí. Todas las encuestas, los estudios, ¿y qué posibilidades reales hay de que haya esa continuidad? Bueno, yo creo que el pueblo es soberano y el pueblo tiene que manifestarse y ahí los políticos se supone que deben obedecer al clamor de su pueblo. Aquellos que no lo hagan y por mano del diablo, digámoslo así en algún lenguaje que la gente me entienda, por mano del diablo ocurre un desastre en el futuro. El pueblo se lo va a sacar en cara a aquellos que no asumieron su responsabilidad el día que tenían que asumirla y no oyeron la voz del pueblo que dijo que se esté presando y se expresa cada día en esa dirección. Esa es una responsabilidad que tiene la clase política dominicana, no solamente la del partido de gobierno sino de la oposición misma. Tienen una responsabilidad frente a esta población que está exigiendo algo. Está exigiendo algo por sus propios recursos, por su propio futuro, por su propia tranquilidad. Ahora, don Antonio, política, culturalmente, ni el dominicano ni sus partidos han sido antireleccionistas. Entonces, uno encuentra un pacto político que se concreta alrededor fundamentalmente de dos liderazgos aparentemente opuestos, Miguel Vargas y el doctor Leónel Fernández, representación claro de su partido, que acuerdan un detalle constitucional, precisamente el más político de todos, que tiene que ver con el ejercicio de la hegemonía política y que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar política no solo a corto, sino a mediano e incluso a largo plazo. Y ve uno en el entorno internacional que si había que reformar las constituciones, lo hicieron Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, siempre en el espíritu de que el pueblo se manifieste y de repente en un país en donde todo el mundo estaba de acuerdo con el modelo americano, según se afirma, es más, y se afirma que fue de alguna manera también el resultado de un consenso. Resulta ser que el obstáculo que tiene la posibilidad de la reelección que usted aspira, digamos, es un obstáculo constitucional partidario, porque en esencia es un tema que debe resolverse no solo en el pueblo, sino en el partido de la liberación dominicana. Yo cuando vi eso, cuando se hizo la reforma del 10, yo me asusté digo, aquí castraron la posibilidad de crear un liderazgo político nuevo. Yo siempre he sido partidario de los dos periodos, pero con una ley de partido fuerte, repito, porque con apellido, eso no es un cheque en blanco tampoco. Cuando yo vi eso, digo, aquí vamos a mantener en vigencia todos los expresidentes que estén vivos. Lo único que va a romper la cadena es la muerte de uno. Eso es una estupidez y lo que lo deben de entender así son los otros aspirantes que tienen las organizaciones políticas, porque ahora ok, dejamos las cosas como están, no modificamos la constitución, ahí está Danilo vigente para el próximo, pero se quedan los otros también, y ese círculo lo único que lo va a romper es la muerte de uno, repito, y esto realmente, los dirigentes políticos de este país tienen que levantarse contra eso también, porque eso es una cosa que está castrando los liderazgos, pero además que ha fomentado el clientelismo y el rentismo político a unos niveles inusitados, porque ya son muchas de las islas de poder que se mantienen vigentes con su cuota de poder y con sus propios manejos, eso es peligroso, o sea, que para mí el problema de la reelección es un problema de mi concepción, de que creo que lo que tenemos ahora es un error, pero por otro lado, caramba, cuando en un periodo de gobierno se está haciendo una cosa bien y todo el mundo sabe que en cuatro años no es posible concluir una obra de gobierno como esta, no hay que hacer todo sino sentar las bases para el desarrollo en un país con tantas carencias, con tantos problemas, con tanta pobreza, con tanta inequidad, es preciso romper ese círculo vicioso, entrar en el círculo virtuoso y eso no es posible en cuatro años, por eso, Danilo, que lo está haciendo bien, debemos darle el derecho que continúe cuatro años, más y después para su casa, para su casa, fuera del contexto político. Que no es un derecho de Danilo, un derecho de la población. Exacto. A que continúen unas políticas que... pero el pueblo soberano, eso no es la base de la democracia, bueno, pues tienen que oírlo los políticos y los que no lo oigan van a tener que cargar con las consecuencias, repito. Se nos agotó el tiempo, Guillermo, lamentablemente. La seña que nos están haciendo allí y por ahí tenemos a Tocayo Ramón Tejado y lo que podemos hacer es integrar a la conversación. Exacto. No, exacto. Don Antonio, gracias por estar aquí con nosotros y les esperamos desde luego para que continuemos compartiendo sobre estos temas que tendrán vigencia por mucho tiempo. Ojalá que no sean por mucho alguno de ellos. ¿Verdad? Gracias. Y ustedes quédense ahí que seguimos la conversación con Ramón Tejada Holguín. ¡Gracias!